Bueno, mi nombre es Silvia Guadalupe Amer y estoy en representación de dos instituciones muy importantes de FRAN, como vice-directora de la Escuela Primaria Nº 321, Joaquín B. González, y como docente alfabetizadora del Centro de Adultos Nº 180. Bueno, ¿por qué sumarnos a esta propuesta? Bueno, me pareció maravilloso porque es una oportunidad donde podemos demostrar otras capacidades y donde todos juntos, bueno, podemos brindar un mensaje de alegría que puede llegar a la comunidad y al país y, ¿por qué no?, a través de internet.